Bien, estamos de regreso en todas las estaciones de Superestéreo Milet, su programa Línea en Alta Tensión, saludamos al destacado periodista y mejor analista político Gustavo Rentería de Grupo Milet, que gusto saludarte, adelante con tu comentario. Hola Joel, me da mucho gusto saludarte, sé que continúan con los espejos el aniversario de este grupo radiofónico, de este grupo multimedia y de uno claro a la fiesta. Oye querido amigo, fíjate que mucho se discute, no únicamente entre el círculo rojo o en las columnas políticas o los programas de opinión de radio y televisión, sino en la cantina, en la oficina, en la fábrica, en las discusiones familiares, del gran poder que ha acumulado el titular del Ejecutivo Federal Andrés Manuel López Obrador. Si bien en el 2018 arrasó con votos constantes y sonantes, cada día va jalando, permíteme el término, más agua para su molino. Las elecciones del 2021 no son nada buenas para la oposición, algunos dicen que le dieron un golpazo a López Obrador, ganándole la mitad de la Ciudad de México. Esto es cierto, en el sentido de que ganó la alianza. Pero creo que era lo importante de las quince gubernaturas quedarse con trece, el tener el control de la Cámara de Diputados, porque de esa manera puedes decidir el presupuesto, entiendas, de la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos. Y también recordarás que los órganos constitucionales autónomos, el INE, el Banco de México, el INE, el COFETE, el CETEL, bla, 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 todo eso se decide de acuerdo a ternas o quintetas o propuestas que hace el presidente al aparato legislativo. Al aparato legislativo. Entonces, el presidente acumula, acumula y acumula poder. Esto puede ser positivo o negativo de acuerdo a la perspectiva del auditorio. Algunos dirán, es malísimo que en un solo hombre recaiga toda la fuerza, ¿no? El Estado. Otros, se necesita equilibrio, eso es terrible. Otros, qué bueno, porque así fragua la 4T más rápido. Pero eso es muy discutible. Pero la culpa no es única de López Obrador, porque lo podrían acusar de dictador o de un hombre que, por sus fueros, hace lo que le vengan a ganar. No, la culpa es de la oposición. Y me voy a explicar. Imagínate a un líder del Partido Acción Nacional, que es el que más tiene posibilidad hoy de poder quitar al presidente de su silla, cuando en una reunión con militantes del PAN, dice, de las cinco gubernaturas que están en juego el próximo año, nada más podemos ganar un hombre. Es decir, ya está derrotado el señor Marco Cortés, meses antes de que inicien siquiera las precampañas. Él sabe que únicamente Aguascalientes podría ser la única palomita que se llevara. Cuatro taches, está hablando de Quintana Roo, está hablando de Durango, está hablando de Oaxaca, está hablando de Hidalgo. Y ya se dio por vencido de poder ni siquiera recuperar las que él tiene. En su poder, que es, repito, Durango, Quintana Roo, y dice que en sus aguas calientes. Y esto habla de que, pues, es una palacia el sí por México o el va por México, es decir, la alianza FIPAN-PRD. Y esto habla de que, ¿para qué gastamos dinero? Si ya entregó el cuerpo, si ya se arrodilló a la 4T, pues, ¿para qué que sea honesto y le diga al INE? Pues, ya no organice las elecciones, ya dénsele al señor López Obrador, porque no vamos tan maletas, tenemos candidatos tan chafas, no tenemos propuesta alguna, que ni siquiera vamos a poder competir de adelante. Es una tragedia, repito, no que el presidente López Obrador adquiera cada día más poder, sino que cada día se sientan, se crean más disminuidos los opositores. Hay que decirlo a Lito Moreno, pues, tampoco las trae todas consigo, ahora que seguramente lo van a doblegar para que varios diputados de su partido voten con el presidente de la contrareforma energética. Y no se diga el PRD, me puede caer muy bien Chucho Zambrano, Chucho Ortega, pero la realidad es que ya no representan nada, no representan votos, no representan ninguna fuerza política, en lenguaje coloquial, ya no le hacen manita de cuerpo al presidente de la república, ya no tienen nada en su poder, imagínate las fichas, ya no tienen nada para poder negociar, se les acabó absolutamente todo. La realidad, repito, es que la oposición no existe, la oposición está moralmente destruida, está conscientemente acabada, y por eso el presidente López Obrador, para bien o para mal del país, eso que lo diga el auditorio, pues está ganando terreno en cada elección y cada día que pasa de su mandato, mi muy querido juez. Pues sí, interesante, sin lugar a dudas, ya sin entrar a la cancha, ya se dan por pérdidos, ni modo, vamos a seguir. Exactamente, imagínate que tú te levantaras, Joel y dijeras, uy, hoy me va a ir mal en el programa, hoy se nos va a ir la luz en la estación, hoy me van a ganar la nota los de la estación de frente, hoy los comentaristas no los vamos a poder enlazar vía telefónica, hoy voy a perder rating, hoy voy a perder mi empleo, pues te dirían todos, oye, pues a qué caramba saliste de tu casa, ¿verdad? Con ese pesimismo seguramente te va a caer un rayo y te va a partir en diez, ¿verdad? No, todo el mundo sale con problemas, claro, enfrentando las broncas de la vida y luchando para sacar la vida adelante, así como el taquero, el que maneja un autobús, el que maneja un avión, el médico que va a operar, el que va a poner ladrillos en una construcción, sale con todo entusiasmo, no, pero aquí el presidente del PAN ya entregó el cuerpo a la cuarta transformación de la vida pública del país, mi muy querido hombre. Muchas gracias, Gustavo Zubentería, por tu comentario. A tus órdenes, Joel, gusto en saludarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!